Luego de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que se ve al delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez bailando con cerveza en mano en una playa mientras que porta un short del equipo cementero, esta mañana la máquina publicó un breve comunicado donde explica la situación. De acuerdo con el Cruz Azul, el video fue grabado en una tarde libre que se le dio al plantel durante la pretemporada de diciembre del 2019 y que esto ya fue informado a las autoridades de la Liga MX. Señaló que no permitirán indisciplinas por parte de ningún jugador, pero tampoco que se malinforme para desprestigiar a los jugadores y a la institución.